Saludos y bendiciones. Les saluda Andrés Francisco Cruz Martínez y me acompaña en esta noche mi hermano seminarista Rafael Ocasio Carrión y le damos la más cordial bienvenida a este subprograma Caminando Contigo, el seminario Corazón de la Diosesis que se transmite todos los jueves a las 7 por Radio Leo 1170 AM y por nuestras plataformas digitales y se retransmite los domingos a las 6 de la mañana por aquí por su emisora episcopal Radio Leo 1170 AM. En este programa tenemos una visita muy especial y se trata de nuestro reverendísimo Rafael Morales Maldonado, Obispo Diosesano. Saludos Obispo, ¿cómo estás? Muy bien, saludos a todas las personas que siguen este programa de seminario a través de nuestra emisora Radio Leo 1170 y plataformas digitales. Saludos a Rafa y saludos a Andrés. Es contento de estar con ustedes esta noche. Qué bueno, qué bueno. Sabemos que esta visita es muy especial porque tiene como tema uno que verdaderamente tiene mucha relación no solamente con esta experiencia que estamos viviendo este año como iglesia sino también porque próximamente vamos a estar celebrando una actividad bien importante que va a unir a la diócesis en un solo corazón y también en un solo lugar para poder celebrar lo que es la llegada, la venida del Espíritu Santo que se llamamos Pentecostés. Así que más adelante vamos a hablar de esta actividad pero primeramente, Obispo, quisiéramos hablar con usted sobre este tema del Espíritu Santo porque sabemos que la gente cuando escucha el término Espíritu Santo pues lógicamente piensa muchas cosas pero realmente, Obispo, ¿qué es el Espíritu Santo? Es Dios, sencillamente es Dios. Lo define la Escritura como Señor y leador de vida. Es la fuerza de Dios o en otras ocasiones se le llama el Espíritu de Dios que anima y que da vida. Sencillamente si no tuviera el Espíritu Santo en la iglesia no podríamos seguir adelante, eso es una realidad. Y no es una palomita. O sea, porque muchas veces la representación es una palomita, el Espíritu Santo. Eso de la palomita viene de estas razones que las palomas cuando bajan, están volando y bajan de esta manera, se van posando. Y entonces el tema que va ocurriendo es ese. Y nosotros buscamos en la imaginería, buscamos en la forma de poder como humanos desmenuzar esto, pues muy así se posa y la Escritura habla que el Espíritu Santo se posó sobre los apóstoles. Por lo tanto es una representación. Pero el Espíritu Santo está ahí con Dios y con Cristo siendo tres en uno. Tres personas, un solo Dios. Pero es la vida, es la vida el que nos impulsa, es lo que nos da todo lo necesario para seguir adelante. Así que te podrás imaginar, si tenemos el Espíritu Santo fuera, tenemos un problema. Yo creo que algunos teólogos, algunas personas estudiosas dicen que el Espíritu Santo es el gran desconocido. Y tienen razón porque a veces nosotros tenemos que profundizar nuestra devoción al Espíritu Santo, nuestra oración al Espíritu Santo. Y este año de la iglesia del Espíritu Santo hemos querido aquí en la Diosa, precisamente que hay una oportunidad para que podamos profundizar en eso, en esta experiencia con el Espíritu, en nuestro contacto con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Así que es ese Dios que nos da la fuerza, nos da la vida, es Dios mismo que nos da la vida, pero a su vez procede de ambos, del Padre y del Hijo. Así mismo es. Padre, me llama la atención cuando mencionaste que el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo no hubiera iglesia. ¿Cómo es que se da esta relación del Espíritu Santo con la iglesia? Mira, muy buena pregunta. Y esto surge de Pentecostés. Estamos nosotros prontos a celebrar la fiesta de Pentecostés, pero tenemos que recordar que una vez que Jesús muere, asciende al cielo, pues que hicieron los discípulos. Los discípulos tenían miedo a la persecución. Se les había prometido el paráclito. Jesús dice, de hecho, ahora en la lectura del séptimo domingo, conviene que yo me vaya para que ustedes puedan recibir el Espíritu. Entonces, esa primera iglesia, esos primeros discípulos que estaban reunidos ahí en el cenáculo, allá en Jerusalén, estaba María la Virgen, estaban todos esos discípulos de Jesús allí. Reciben ese momento el Espíritu Santo y la iglesia nace en ese momento su expresión de ir a predicar y de ir a la gente. De hecho, de allí salieron los discípulos llenos del Espíritu y comenzaron a predicar en diferentes lenguas. Por lo tanto, desde ese momento de Pentecostés hasta el día de hoy, la iglesia ha contado con el Espíritu Santo, que vive en ella, habita en ella. Eso es bien importante que lo entendamos los cristianos y los cristianos porque hay, ese es el gran misterio de Dios, que el Espíritu está ahí en la iglesia y camina con la iglesia y la anima y la empuja y a veces, por eso es que nosotros podemos ver la iglesia y vemos, oye, pero la iglesia ha pasado tantos años y no se acaba y no se acaba. Muy bien sencillo, no se acaba porque el Espíritu Santo está en ella. La renueva muchas veces, muchas veces. Y eso es una de las cosas hermosas del Espíritu, abrirnos a una renovación, abrirnos a que cambie las cosas que tienen que ser cambiadas o mejorar las cosas que tengan que ser mejoradas. Obispo, hay una palabra que usted mencionó y nos llama la atención y es precisamente la palabra fuerza. Y el Espíritu Santo, cuando nosotros domingo tras domingo escuchamos las lecturas, inclusive aquellas que hablan directamente del Espíritu Santo, ponen al Espíritu como esa fuerza que mueve no solamente a la iglesia sino también al cristiano. Háblenos sobre eso. Claro que sí, porque esa fuerza que en muchos casos se refiere al Espíritu como la palabra hebrea es ruá, o sea, ese gran Espíritu, es el que anima, es el que da la vida para seguir adelante. Y ese Espíritu de Dios es el que alienta, el que da la vida. Entonces, por lo tanto, si la iglesia va moviéndose para cumplir la voluntad de Jesucristo, es alimentada y es animada en esa misión por el Espíritu Santo. Por eso es que sin la fuerza del Espíritu es bien difícil pensar iglesia, hacer cosas de iglesia y sentir como iglesia. Entonces, eso es lo que puede diferenciar o puede ayudar a santificar la experiencia eclesial para que no sea solamente humana sino también algo de divina. Eso es lo bueno de la iglesia, que es humana y divina. Entonces, cuando el Espíritu Santo está, anima, restaura, renueva, a esa oración tan hermosa que existe, envía al Señor tu Espíritu y renueva, renueva la paz de la tierra, renuevanos a nosotros, renuevanos a todos que estamos aquí porque todos los seres humanos, en todas las instituciones, en la iglesia misma, necesitamos la renovación del Espíritu y eso es lo que nos va a hacer a nosotros mejores. Y de alguna forma el Espíritu siempre busca la manera de que los momentos en que no solamente entre la iglesia sino también cada uno de nosotros, como cristianos, como seres humanos, como personas que seguimos y proclamamos un Jesús vivo, sabemos que el Espíritu de alguna forma, como usted bien dice, nos mueve, nos va llevando, nos va moviendo hacia donde quiere llevarnos. Y cuando hablamos de eso en el aspecto vocacional, eso es bien importante porque de alguna manera nosotros humanamente podemos ver que el camino vocacional puede tener sus momentos increíbles como también sus momentos de dificultad y de desafío, como dice uno, pero cuando uno mira el camino y dice, espérate, yo no me he movido, el Espíritu me ha movido a mí. Entonces, yo no sé si a Rafa le pasó o si a usted le pasó en un momento dado cuando estuve en este mismo proceso que sintió esa misma experiencia. Siempre la llamada a la vocación está altamente ligada con el Espíritu Santo, altamente ligada, porque no podemos olvidar que la vocación surge de un llamado. Así es. Si tú no te sientes llamado a eso, pues no hay vocación. Por eso es que es importante que las personas que están en preparación y están en procesos con ustedes, se hagan esa pregunta, me siento llamado para ser sacerdote, me siento llamado para ser diácono. Los que también pasan procesos para ser obispo, me siento llamado para ser obispo, me siento llamado para servir. Si la respuesta es sí, entonces vamos a abrir el corazón a lo que el Espíritu quiera. Entonces, tenemos que ser dóciles a cómo el Espíritu de Dios nos va llevando. Y esa palabra, docilidad, es bien importante. Es que a veces nosotros no lo somos. Pero entonces, la voluntad de Dios se cumple cuando nosotros somos dóciles a ella. Y cuando el Espíritu Santo, entonces, viendo nuestro corazón, hace el trabajo que tiene que hacer para darnos vida en nuestra vocación, para darnos vida en nuestra experiencia como servidores del Señor. Así mismo es. Al Espíritu Santo también se le llama el Espíritu de la verdad. Y esa verdad es la que nosotros buscamos, es la que estamos en esa vocación, en ese conocimiento y hacia donde eso nos guía y nos dirige. Y eso está muy relacionado al seminario, en esa búsqueda que nosotros tenemos, en esa formación. Y ese Espíritu de la verdad me llama, me llama la atención porque es lo que uno busca estar en paz. Tener la sabiduría de lo que es correcto y no es correcto. Fíjate que en días pasados, en la Escritu del Evangelio hablaba, definiéndose Jesús como el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, esos tres elementos que definen a Jesús, la verdad es precisamente Él. La verdad es precisamente Dios. La verdad es el Espíritu Santo. Por lo tanto, todos nosotros vamos en camino, en ruta, en peregrinación hacia la verdad. Y esa verdad es la que nos hará libres, es la verdad de Dios. Y el proceso de formación es ese. Por eso es que no se puede ir a prisa. Hay que ir cada día y cada etapa disfrutándose los momentos, aprendiendo los momentos y permitiéndole al Espíritu Santo que de verdad habite en nuestra intención. Porque si tú acostumbras a tener una disciplina de oración al Espíritu Santo y de dejar en el Espíritu todas las cosas que son necesarias, todo entra dentro de un espíritu de docilidad, todo entra dentro de un espíritu de que todo va a estar bien. Y llega un momento en que tú vas a llegar a la meta que está marcada por voluntad de Dios, no por la voluntad de nosotros. Nosotros servimos a Dios porque de verdad tenemos vocación y tenemos el deseo. Pero nunca debemos olvidar que seguimos la voluntad de Dios, no la nuestra. Exacto. Y eso es un detalle que hay que tener siempre en cuenta porque, ¿verdad? Como deseamos ahorita, a veces en nuestra humanidad pensamos que el camino, la vocación y todo esto que Dios lleva, que Dios va marcando, que Dios va dando el paso, muchas veces pensamos que es de nosotros, pero la realidad es que no. O sea, la voluntad de Dios es su voluntad, no la nuestra. Y en esa parte, cuando miramos eso, nos damos cuenta de que todo lo que hacemos, lo hacemos conforme a eso que Dios quiere, a eso que Dios nos propone y nos plantea y nos pone las manos. Y es maravilloso cuando lo vemos de esa manera porque entonces se cumple el plan de Dios. Yo puedo tener de momento un deseo de ir a servir a un sitio y de momento pues surge otro sitio o surge otro plan que yo no había esperado. Es abandonarnos a la voluntad de Dios con la acción y la fuerza que nos da el Espíritu. Esa debe ser la vida de un seminarista, la vida de un sacerdote, de un diácono, de un obispo y de todas las personas que podamos tener una vocación, un ministerio ordenado y por eso tenemos que vivir esto con ese entusiasmo. Así que yo les animo a ustedes a cada día encontrarse con el Espíritu en lo que están haciendo en su formación, en su preparación hacia la vida ministerial. Y así va a ser, con el favor de Dios y con su verdad, conforme a la voluntad de Él, porque sabemos que el Señor es el que va marcando el paso y nos va llevando y nos va moviendo conforme a lo que Él quiere de nosotros. Y de eso se trata esto, la vocación, como usted decía ahorita, es algo que nos lleva a nosotros, pero el Espíritu Santo tiene mucho que ver en eso. Absolutamente, voluntad de Dios, primero. Docilidad. La docilidad y creer que el Espíritu Santo es el Señor y elador de vida, nos da la vida, nos anima, nos da la fuerza, nos da la esperanza y también tiene la capacidad de renovar todo aquello que tiene que ser renovado. A veces nosotros nos estancamos y decimos, no, no vamos a hacer nada más, vamos a seguir adelante, no vamos a seguir adelante, vamos a ser en nuestro mi propio rumbo, mi propia forma de ver las cosas. Y sin embargo, nos damos cuenta que ese Espíritu Santo es el que nos va a guiar hacia lo que Dios quiere que nosotros realicemos. Amén. Así que, en ese sentido, vemos que el Espíritu es el que mueve todo según la voluntad del Padre. Así que, obispo, ya estos 15 minutos se nos fueron volando. Este primer segmento ya se fue, Rafael. Se fue bien rápido, ¿verdad? Se fue rapidito, rapidito. Así que, en el próximo segmento vamos a estar hablando sobre el año del Espíritu Santo en nuestra Iglesia Episcopal, Diosesí de Puerto Rico, y hablaremos sobre todos los proyectos que se han ido llevando durante el camino, ¿verdad?, de este año del Espíritu Santo. Y así, pues, seguiremos conversando con el obispo sobre este y otros temas aquí en su programa, Caminando Contigo, el seminario Corazón de la Diosesí. No se vayan. Cada amanecer, doy gracias a Dios, ha sido bueno y generoso en mí. Gracias por la vida, gracias por los años, en lo que tengo y lo que soy, Dios tiene el control. Dios está primero en mi vida, en mi casa y mi familia, en mi corazón. Dios está primero en mi vida, en lo que tengo y lo que soy. Dios está primero en mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida. Dios está primero en mi vida, 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 en mi vida. Gracias por la vida, gracias por los años, en mi vida, en mi vida. Gracias por los años, en lo que tengo y lo que soy, Dios tiene el control. Jesús está primero en mi vida En mi casa, en mi familia, en mi corazón Jesús está primero en mi vida En lo que tengo y lo que soy Dios tiene el control Hacemos un pacto de amor Yo te doy mi corazón Tú me das todo tu amor Me rindo ante ti Toma el control Hacemos un pacto de amor Yo te doy mi corazón Tú me das todo tu amor Me rindo ante ti Toma el control Jesús está primero en mi vida En mi casa, en mi familia, en mi corazón Jesús está primero en mi vida En lo que tengo y lo que soy Dios está primero Dios está primero Regresamos nuevamente a este subprograma Caminando contigo El seminario Corazón de la Diosesis por aquí Por su emisora episcopal Radio Leo 1170 AM Esta noche nos acompaña nuestro Bispo Dios de San Reverendísimo Rafael Morales Paldonado Y hablamos sobre el tema del Espíritu Santo Y en el pasado segmento hablábamos sobre Lo que es el Espíritu Santo Y dentro de lo que es la vocación Como el Espíritu Santo va llevando Lo que es el camino vocacional Las experiencias que vamos viviendo Y sobre todo Entendiendo que Todo este proceso es Sobre todas las cosas Esa voluntad de Dios Y el Espíritu lo va moviendo Según conforme a esa voluntad del Padre Así que Bispo En este segundo segmento Vamos a hablar sobre El año del Espíritu Santo En nuestra iglesia Y todo lo que hemos hecho ¿Verdad? Como iglesia y como Dios Así durante estos primeros Cinco meses De este año del Espíritu Santo Pues fíjate Nosotros entramos en esto Del año del Espíritu Santo Porque Tengo que confesar Que fue un producto De mi propia oración Buscando bueno Hacia donde podríamos dirigir La pastoral este año Siempre buscamos un tema Para cada año Y pensé Que necesidad había De poner al Espíritu Santo Una vez más Como prioridad Dentro de la iglesia Porque es el gran desconocido Porque sin embargo Es la fuerza que mueve la iglesia Y decidí pues Que este año Pues lo dedicáramos Al Espíritu Santo Para Darnos la oportunidad De que nos renueve En primer lugar Todos necesitamos Ser renovados Y renovadas Y nos animen Y nos animen Y nos dan la fuerza ¿Verdad? Que podamos encontrar Esa gracia especial Para continuar Con el proceso De evangelización Que vamos siguiendo Día a día Porque la iglesia Existe para evangelizar No existe para otra cosa Como comunidad de creyentes Y ahí tomamos la decisión De que fuera el año Del Espíritu Santo Comenzamos ya Con la apertura Que hicimos De ese año Una apertura Que no fue De todo presencial Fue en las comunidades De fe No hicimos en conjunto Porque habíamos hecho Unas semanas antes La clausura De los 150 años Y habíamos tenido La visita pastoral Del primado Michael Curry Por lo tanto Decidimos no Hacer el esfuerzo De convocar A todo el mundo Sino hacer una Apertura distinta Ocurrió en cada Peligresía Yo prediqué Desde la catedral Y todo por mí Ya transcurrió muy bien Lo que hemos hecho Durante este tiempo Es oración Esta primera etapa Ha sido oración personal Oración comunitaria Para pedir al Espíritu Que nos ayude A seguir adelante Ha habido catequesis También sobre el Espíritu Santo En las parroquias En misiones Y también A nivel de la diócesis Y las actividades Cuadresmales Giraron en torno Del Espíritu Santo En Vía Cruz Giraron en torno Del Espíritu Santo En fin Hemos tratado De poner el Espíritu En su lugar Dentro de este tiempo Pero este Y ahora pues Preparamos la culminación De esa etapa De esta primera etapa Con la vigilia De Pentecostés Diosesana Que eso nunca Lo hemos hecho Y quisimos Darnos la oportunidad Para hacerlo Creo que es una actividad Pues muy hermosa De manera que La finalidad Es ver como nosotros Los que peregrinamos En esta iglesia De Puerto Rico Podemos Saborear Un poco Más de cerca La presencia Del Espíritu Descubrir también La alabanza Del Espíritu Santo Que está Cuando tenemos La oportunidad De alabar al Señor Bendecir al Señor Glumificar al Señor Y a través De la alabanza Hacerlo Descubrir la importancia Que tiene Esa oración comunitaria Porque algo bien importante Hay que destacar Mis hermanos Que es lo siguiente Si no hay Oración En una comunidad Usted sabe Que no hay Cristo Ni el Espíritu Santo Ni nada La comunidad Tiene que ser Ese grupo De creyentes Que no tienen Que ser iguales No son iguales No se trata De ser uniformes Que tienen Diversos dones Y carismas Que son regalos Del Espíritu Que los ponen Al servicio De la mesa Comunitaria Y todos De ahí Pues los utilizan Esa es la esencia De la iglesia De hecho Así Comenzó la iglesia Cuando las iglesias De nosotros Se abren Cuando las iglesias De nosotros Van más allá Cuando las iglesias De nosotros Tocan vidas Que no se tocaban De alguna manera Prolongamos El efecto De Pentecostés Y eso es lo que A mí me gustaría Que ocurriera Este año Hay muchas Preigresías Que están haciendo Trabajo De ir Adoptando Una cultura De sectorización Y darse cuenta Oye Esto no solamente Este grupito Que se reúne aquí Los domingos Esto va más allá Y estoy contento Porque vamos viendo Progreso En esa dirección Así mismo es Y curiosamente Usted que habla De eso en este momento Y tenemos que Hacer memoria A la semana pasada Que el día Si estamos hablando Del día 20 de mayo Que fue que se consagró La capilla Nuestra señora De Guadalupe En Patillas Que es fruto Precisamente De ese espíritu santo Ese fruto De espíritu santo Y fruto De la sectorización También Y estamos muy contentos Con lo que pasó Y con esa comunidad Y yo sé Que van a surgir Otras comunidades Como esa Así mismo es Que ya tienen Que ya se perfilan Que ya se van trabajando Y ya vamos notando Que van a ser Unas próximas Templo Que podamos ir abriendo Y cada vez que se abre Un templo episcopal Estamos contentísimos Estamos alegres Porque la obra de Dios Va llegando más allá Y eso es acción Del espíritu Esos son frutos Del espíritu Así mismo es Y eso es lo que nos permite A nosotros ver De una forma más concreta Cómo el espíritu va haciendo Y va moviendo a la gente No solamente A celebrar los domingos Nada más Porque sabemos Que ciertamente La ecualistía dominical Es bien importante Porque nos lleva a nosotros A ese culmen De todas las semanas Sin embargo Cuando miramos Estos frutos Que se van dando Según va pasando el tiempo Nos damos cuenta De que el espíritu Es el que está haciendo Gran parte de esto Porque va moviendo A la gente Vamos viendo al clero Vamos viendo A las personas Que quieren Que nuestra iglesia Se siga disipando Por todo el país Y eso pues De alguna manera Hay que celebrarlo Y hay que Estar contentos Por ese fruto Precisamente Hay que siempre decir Envía Señor De tu espíritu Renueva nuestras vidas Renueva nuestros corazones Renueva nuestro entusiasmo Para que podamos Seguir adelante Renuévanos Y eso es lo que El espíritu santo Provoca en todo Lo que se está haciendo Por eso es que Cada vez que podemos Abrir nuevos lugares Cada vez que Los actuales Se van renovando Pues ahí vemos De que forma El espíritu santo Va actuando Por ejemplo Que una feligresía Identifique Que puede ir a un sector Y puede comenzar Un trabajo De evangelización En ese sector Sin duda alguna Es el espíritu de Dios Que está Es el espíritu de Dios Que toca Es el espíritu de Dios Que transforma Y de verdad Que eso es una Una gran bendición Definitivamente Y también Todo eso que ocurre En la iglesia Y que se va dando Día a día Es parte de esos dones Del espíritu Que el mismo espíritu Va dándole a sus hijos Y a su iglesia Por ejemplo Si no hubiese Un don de fortaleza La gente no tuviera Como que esa oportunidad De decir Yo no me atrevo A hacer esto Pero lo quiero hacer Y me muevo a hacerlo Y la fortaleza Se lo da Igualmente la ciencia Hay que discernir Para poder ver Precisamente Que Dios quiere Que Dios busca Que Dios espera De nosotros Y vemos como Esos dones del espíritu Van moviendo A nuestra iglesia A llegar a lugares Donde precisamente No hay presencia Nuestra Es que Para que todos Los dones del espíritu Vengan Es importante Tener un corazón Dócil A la voluntad de Dios Cuando eso se da Todo eso es posible Así que En este espíritu Vamos a abrir El corazón Hay que tener Una voluntad De caminar En el espíritu Tú puedes ver Todas las cosas Maravillosas Que el espíritu De Dios Pueda brindar Pero hay que tener Un corazón Para poder Seguir adelante Y abrirnos A la voluntad De Cristo A través de todas Las cosas Que nos da Si la voluntad De Dios Está en nuestras vidas Entonces el espíritu Va a encontrar Un terreno fértil Para actuar Exacto Y va a actuar Y yo di testimonio De eso Y Lo que les invito A todos Es eso A abrir el corazón A descubrir El espíritu santo Y que el espíritu santo Sea el que nos mueve El espíritu santo No son emociones Eso es bien importante Uno puede tener una emoción La emoción Es algo muy humana Pero el espíritu santo No es una emoción El espíritu santo Es Dios Así es Dios que se manifiesta Como esa fuerza Como un señor Yador de vida Como algo que es capaz De renovarnos Y de cambiarnos De darnos un gozo De tener una visión plena De lo cual De lo que es el plan de Dios En nuestras vidas Todo eso es el espíritu santo Y también lo podemos definir Como aquel Como el consolador Como el paráctito Con todos esos términos Que hemos escuchado Nos consuela Es nuestro abogado Nos defiende Nos protege Todo eso O sea Yo creo que tener El espíritu santo En la iglesia Es una gran ganancia Y a veces nos olvidamos de eso A veces nos olvidamos De eso Y este año Lo hemos creado Precisamente para que Provoquemos una represión A nivel diosesano De la bondad Del espíritu santo Que ha habido Mucha Que ha habido Mucha Si el espíritu santo No hubiera estado Con nosotros No hubiéramos podido Superar Todos los problemas Que nos dejó Irma, María El terremoto La pandemia No hubiera podido Hacerse No hubiera podido Hacerse Estuviéramos todavía En el piso Sin embargo El espíritu santo Es esa fuerza De Dios Que nos capacita Nos da algo bien importante Que es la sabiduría Así es Para nosotros Pueden enfrentar Los desafíos del momento Así que yo creo Que eso es un gran regalo De Dios Es espectacular Un regalo Que verdaderamente Perdura y permanece Todo el tiempo Y va siendo Como dice nuestro Nuestro lema Como iglesia Va siendo que la iglesia Sea dinámica Pero sobre todo Más dinámica todavía Claro Cuando tuvimos La idea De poner los tres lemas Los tres palabras Como lema de la iglesia Dinámica Misionera Evangelizadora La dinámica Representa el espíritu Exacto Porque lógicamente Nosotros sabemos Que no puede haber misión Y no puede haber evangelio Si no tenemos la fuerza de Dios Exacto Por lo tanto Ese sentido de dinámica Es una iglesia Que está impulsada Por el espíritu Como lo estuvo Desde el principio El día de Pentecostés Como sigue todavía Y lo seguirá Hasta el fin de los tiempos Porque esa es la voluntad De Dios Exacto Pero para eso Nosotros tenemos Que dejarnos llevar Tener ese corazón Para que el espíritu santo Actúe en nuestras vidas Y en nuestro ser Y esta es una excelente oportunidad Así mismo es Obispo Curiosamente Estaba pensando Hace un momento En algo que usted mencionó Con relación a A como el espíritu Va moviendo Y no puedo evitar Empatar el tema Con la cuestión vocacional Porque es precisamente Un programa de seminario Pues lógicamente Eso es Entonces estaba pensando En la lectura De los hechos De los apóstoles Donde se escogen Estos primeros Siete diáconos Y cuando Va mencionando A las personas Que van a ser escogidas Y mencionan Esteban Esteban Dice la escritura Que Esteban Fue el primero Que eligieron Y era una persona Llena del espíritu santo Y curiosamente Cuando vemos La imagen De Esteban En ese pasaje De los hechos Nos damos cuenta De que cuando El señor Va llamando A sus hijos A que puedan discernir Sobre una vocación Busca la forma De que nosotros Al igual que Esteban Estemos llenos De ese espíritu santo Eso es importante Lo que tú acabas de decir Porque hay que estar llenos Por eso es que Los procesos vocacionales Tienen un periodo De discernimiento El discernimiento No solamente es pensar Sino también es orar Y sobre todas las cosas Nuestra oración Tiene que estar dirigida A ver Si la voluntad de Dios Se va a cumplir en mí O se va a cumplir en mí Por lo tanto Tiene que ser una oración Muy profunda Para entonces Ser elegido A un ministerio ordenado Y ser ordenado Tiene que haber llegado A un proceso Muy profundo Del espíritu santo Y eso Lo mismo que pasó Con la elección De los protodiáconos Es lo mismo que pasa Hoy día Ustedes pasan Por un proceso canónico Pasan por su formación Pero también En ese momento El espíritu santo Va pasando por ustedes O sea Usted no quizás No se da cuenta Pero va haciéndolo Porque cuando llega El momento de la elección Llega el momento En que usted va A dar el paso Ya ahí se supone Que usted esté lleno Del espíritu santo Para poder darlo Y el espíritu santo Siempre nos llena El espíritu santo Siempre nos toca Hay gente que me dice No porque yo no siento El espíritu santo Yo no sé Qué pasa con el espíritu santo No si el espíritu santo Está con nosotros En vida Camina con nosotros Nos acompaña En toda circunstancia Nos acompaña En toda situación Hay que abrir nuestro corazón Al espíritu Así es Yo me atrevo A decir una cosa Hay que dejarse acariciar Por el espíritu santo Eso es así Hay que abrir el corazón Estar receptivo Estar abierto Docilidad Apertura Recepción De todo De todo Yo creo que como seres humanos Y como cristianos Debemos tener en cuenta Yo creo que Ambos van a estar de acuerdo En lo que voy a decir Y es el hecho De que De que si no hay Ese espíritu de apertura Ese espíritu De dejar que Dios Haga su parte En nosotros Pues entonces No va a haber nada No va a haber nada No va a haber un deseo Genuino No va a haber De acuerdo con ustedes Por eso es que Hay que estar siempre Con la mirada fija En Cristo Pisando Dos pies fuertes En la tierra Pero el corazón En Dios Y el espíritu Se encarga de gestos Amén Así que Terminamos este Segundo segmento Y el tiempo Se nos va volando Esto se va bien rápido Se va bien rápido Muy rápido Y no quiero irme Del segundo segmento Sin antes mencionar Una imagen Que llegó ahora mismo A mi memoria Cuando estuvieron En la peregrinación De Tierra Santa Ah sí Que la seguimos Por las redes sociales Yo fui uno Que estuve todos los días Siguiendo las transmisiones Y también La experiencia De ver la cronología En fotografía Y había una foto Suya Obispo Con un corderito En los brazos Ah yo me disfruté Mucho Eso fue en Belén Eso fue en la primera Visita que hicimos En Belén Y recuerdo Que cuando miraba El cordero Veía precisamente Esa docilidad Esa mansedumbre De que Cuando nosotros Estamos En las manos Del Señor El Señor Va haciendo La parte En nosotros Pero nosotros Debemos ser Manso Como este cordero Para poder Dejar que esa acción De Dios Transforme nuestra vida Y nos lleve A donde quiere llevarlo Estamos en las manos De Dios Y eso es lo que Tenemos que vivir Así que Abremos nuestro corazón Al Espíritu Y ese encarga De todo Amén Así que En este Verdad Terminamos nuestro Segundo segmento Pero no queremos Verdad Que se vayan De la sintonía Porque en el próximo segmento Verdad Vamos a estar hablando Sobre La actividad Que vamos a tener Durante Verdad El día 27 de mayo Que va a ser en dos días La vigilia de Pentecostés Así que No les vamos a dar detalles Ahora Porque vamos a hablar De eso Con más detalles Cuando regresemos Así que le pedimos Que no se vayan Que se mantengan En sintonía En este subprograma Caminando Contigo El Seminario Corazón de la Diosesis Antes de ti No había razón No había nada Sin ti No había canción En mi corazón No había nada De mí Después de tanto Buscarlo Lo ayer Mi corazón Encontré De mi existir Eres todo lo que quiero Luz a mi alma Todo lo que necesito Y llenas mi espacio Eres mi vida Mi todo Eres lo que quiero Para mí Y en ti Encontré La razón De mi existir Antes de ti Antes de ti Si yo viví No había nada En mí Sin ilusión En mi corazón No había nada Sin ti Después de tanto Buscarlo Lo ayer Mi corazón Encontré Ese lugar Eres todo lo que quiero Luz a mi alma Todo lo que necesito Y llenas mi espacio Eres mi vida Mi todo Eres lo que quiero Para mí Y en ti Encontré La razón Eres todo lo que quiero Luz a mi alma Todo lo que necesito Llenas mi espacio Eres mi vida Mi todo Eres lo que quiero Para mí Y en ti Encontré La razón De mi existir Eres mi vida Eres mi todo Eres mi anhelo La razón De mi existir Regresamos nuevamente Regresamos nuevamente A este subprograma Caminando contigo El seminario Corazón de la Diosesis Por aquí Por su emisor Episcopal Radio Leo 1170 AM En el pasado segmento Hablábamos con el Obispo Rafael Morales Maldonado Sobre Todo lo que hemos Como iglesia Vivido durante estos Primeros cinco meses De este año Del Espíritu Santo Y como el Espíritu Ha movido todo Desde la sectorización La vida de iglesia Y todo esto Para que nuestra Vida eclesial Sea Como dice nuestro lema Una iglesia dinámica Misionera y evangelizadora Pero sobre todo Dinámica Porque el Espíritu La mueve Conforme a la voluntad De Dios Así que en este Terce segmento Obispo Vamos a hablar De esta actividad Que vamos a tener Este próximo sábado 27 de mayo Que es la vigilia De Pentecostés Y tengo entendido Rafael Que va a ser en Ciudad San Lucas Engurado Engurado Fíjate Cuando escribí La carta pastoral Para la cuaresma Que incluía Pues este momento De una vigilia Estaba más Pensativo A que tuviéramos Una vigilia Por Alcedianato Pero estando En Tierra Santa Con el grupo Siempre tuvo oportunidad De hacer oración Y de Penetrar en unas cosas Decía pues ¿Por qué no Andarnos la oportunidad De una vigilia De Pentecostés Dios se sana Nunca lo hemos hecho Y ahí fue que decidí Pues convocarlos A una vigilia Dios se sana La experiencia Que tuvimos De visitar Muchos sitios Pero sobre todo El cenáculo En el momento En que estuvimos En el lugar Donde el Espíritu Santo Llegó Pues fue culminante Para decidir Esta vigilia Y la palabra vigilia Significa espera 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 de algo ¿Verdad? Estamos esperando algo Y pensé Que si era la vigilia De Pentecostés Del año Del Espíritu Santo Va a convertirse En una vigilia santa Una gran espera Una gran espera Para que el Espíritu de Dios Nos renueve En la diócesis Decida una vez más Y nos toque Y renueve La faz De nuestra propia tierra De nuestra propia diócesis De nuestra propia vida Y de ahí salió Esta vigilia diócesana Del día 27 A la cual yo espero Que te unas Tenemos que hacerla En algún lugar Pues decidimos hacerlo En Ciudad San Lucas Curabo Va a ser un encuentro De oración Y de alabanza O sea No vamos a tener la Eucaristía Porque cada comunidad Tendrá su Eucaristía El día de Pentecostés Pero en ese momento En que nos encontremos todos Pues vamos a tener Algo muy especial Con el Espíritu Santo Yo lo que quisiera Es que fuéramos allí Con un corazón dispuesto A recibir Con un corazón dispuesto A renovarnos Con un corazón dispuesto A que el Espíritu Santo Haga grandes cosas En tu vida En la mía Y la de todos Los que nos rodean Yo tengo mucha confianza De verdad Se los digo a ambos Que esa vigilia Va a ser algo especial Para todos nosotros Espero que el seminario Estén presente También Que el seminario Estén presente Que todos los sacerdotes Estén presentes Diáconos Y toda la gente Que hace un ministerio En esta diócesis Junto con el pueblo de Dios Porque necesitamos Decirle a Jesús Que venga Ven Señor Jesús Renueva nuestra vida Danos un nuevo impulso Danos un nuevo ánimo Para ver las cosas Conceda Señor la gracia De llevar tu palabra Donde no hemos ido todavía Y todo eso Hay que pedirlo Porque Si lo pedimos con fe Y tenemos la voluntad Creemos la voluntad De Dios Así se hará Y así se cumplirá Amén Y sabemos verdad Que esta vigilia De alguna manera Como verdad Como siempre sucede Cuando tenemos actividades Diosesanas Una a la iglesia completa Siempre Y hace que todos Nuestros hermanos y hermanas De todas las iglesias A nivel de isla Puedan estar junto a nosotros En esta experiencia Que Dios se obispo Va a ser maravillosa Para nosotros No solamente Hablando del seminario Sino también como iglesia Porque sabemos que El Espíritu mueve la iglesia El Espíritu hace Que todas las cosas Sean nuevas Que todo sea verdad Conforme a lo que Dios quiere Pero sobre todo Busca Que todos nosotros Tengamos ese fuego interior Del Espíritu Santo En nuestra vida Y que esa llama Siga verdad Tan grande Como el Espíritu quiere Yo solamente le pido Al Espíritu Santo Que renueve a Dios Que renueve a mí Nos renueve a ustedes Nos renueve a todos A todos los laicos Que se haga presente Entre nosotros Que podamos orar En ese momento De la vigilia Señor Hazte presente Envíanos tu Espíritu Señor Que ese momento De la vigilia Dios es sana Se convierta En un nuevo Pentecostés Y esa pues Es mi oración Vamos a comenzar A las 5 de la tarde Y vamos a tener Un momento de paz Bien hermoso No voy a dar Muchos detalles Porque entonces Voy a revelar Lo que se está preparando A nivel del equipo Pero De verdad Que estoy plenamente Confiado Que va a ser Un momento Del Espíritu Santo Y a todos Les digo Hoy más que nunca Hay que reafirmar Nuestra fe En el Espíritu Santo Porque Él puede todo Él nos puede dar todo Él puede lograr Inclusive Que nosotros tengamos El mejor conocimiento La mejor entrega La mejor dedicación La mejor dedicación Y eso debe ser Para Dios Así que nunca 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 Cesemos de pedirle Al Espíritu Santo Que nos renueve Es una oración Muy poderosa Renuévanos Señor Renuévanos a través De nuestro Espíritu Santo Renuevan nuestros seminarios Renuevan nuestros seminarios Renuevan nuestra diócesis Renuevan todo Lo que tenemos Y yo estoy seguro Que vamos a sentir Una fuerza muy grande Del Espíritu Santo Y precisamente Esa renovación Del Espíritu Santo Que recibimos En el bautismo Que la confirmación Se reafirmó Y que Cuando un ministro ordenado O cuando un seminarista Se convierte En un ministro ordenado En ese momento De la ordenación Recibe también El Espíritu Santo Y se le pide Al Espíritu Santo Por esa persona Que va a ser Ordenada Para que lo acompañe Lo guíe Y que siga llenando Siga lleno De ese espíritu Para darlo A nuestros hermanos A nivel de De todas las iglesias Y eso es así Y ahora mismo Que hablaste De la confirmación Y es importante Compartamos con todas Las personas Que nos ven Y nos escuchan Que va a haber Confirmaciones En el próximo año 20-24 Y que próximamente En cada parroquia En cada misión Se va a estar Convocando A todas las personas Que quieran confirmarse Desde los 12 años Hasta los 100 Lo importante Es que puedan confirmarse Entonces para ello Va a haber dos etapas Primero Ahora las inscripciones Que yo espero Que le digan Al sacerdote Que sí Que se van a confirmar Y tener la lista Con sus teléfonos Y correos electrónicos Segundo La formación O la catequesis Que va a haber En las parroquias Y en las misiones Certificadas Tercero Va a haber un encuentro En la Casa de Retiro San Justo Para todos los confirmando Y después de todo eso Esperamos Se verán las confirmaciones En tres o cuatro puntos De la isla Estoy pensando Quizás San Juan Ponce Mayagüez Y Fajardo Serían unos puntos Para hacerlo Y ver Sobre todas las cosas Si hay Si en otros puntos Que hubiera más demanda También Que necesitamos ir Yo no tengo ningún problema Pero la formación Es importante Para reafirmar Como tú bien has dicho El Espíritu Santo A través del sacramento De la confirmación Así que Aprovecho el programa Para decir que las confirmaciones Van a estar abiertas Las inscripciones De las confirmaciones Van a estar abiertas En la diócesis Ya a partir de este domingo Y es importante Que ustedes se comuniquen Con sus sacerdotes O diáconos encargados Para que se vayan anotando Es bien importante eso Porque en la medida En que confirmemos nuestra fe Y sepamos Verdad Esa reafirmación De esa fe que recibimos Ese espíritu que recibimos En el bautismo Cada día Pues el Espíritu Santo Va a ser De nuestra vida Una vida De plenitud Y de bendición Y de la misma forma Va a ayudar a que la iglesia Siga también Manteniendo ese espíritu Importantísimo Así que Rafa yo no sé Pero este tema A mí me ha encantado Sobre todo Un tema que ha fluido Natural Si hay mucha información Nos quedamos cortos de tiempo Básicamente Si Pero de alguna manera Yo creo que también En cuanto al seminario Nos ha puesto a nosotros En perspectiva Una cosa De importante Y es que Curiosamente Obispo Pues en las conversaciones Y en los conversatorios Que hemos tenido Como seminaristas En el seminario Con usted Valida de redundancia Usted siempre nos ha reafirmado Las cuatro dimensiones formativas Como es la comunitaria La pastoral Este misionera La espiritual Y la académica Y nos damos cuenta De que en las cuatro dimensiones El espíritu ha estado presente Simple y particularmente Y particularmente Y me atrevería a decirlo Con toda libertad La comunitaria Sobre todas las cosas Porque El corazón de la diócesis Los formadores Y los formadores Todos los que trabajan En el seminario Y les animo A que den una vuelta Por el seminario Van a haber casas abiertas Por el seminario Curiosamente Hubo una El sábado 20 El sábado pasado Donde el asedianato norte 1 Visitó el seminario Y fue una experiencia increíble Porque Nos puso a nosotros Digamos Como que Como dicen por ahí En el mapa ¿Verdad? Ya más Más en el mapa De lo que ya estábamos ¿Verdad? Pero sí Nos ha puesto A nosotros En la perspectiva De que las comunidades De fe De toda la diócesis Puedan conocer el seminario Exacto Porque sabemos ¿Verdad? Que el seminario En sus inicios ¿Verdad? Y aprovecho también Para mencionar Que el seminario Este año Cumple 30 años De fundado Y vamos a Vamos a hacer Una serie de actividades Por todo lo alto Para que la gente sepa ¿Verdad? Que el seminario Ya llega a 30 años En Puerto Rico Y volviendo ¿Verdad? Lo que estábamos diciendo De alguna manera Esta jornada De puertas abiertas Ha ayudado en gran parte A que la gente conozca Lo que es el seminario Hoy Porque sabemos Que el seminario Empezó en San Justo Hace mucho tiempo Sí, 30 años Pero que de alguna manera Pues esa experiencia Que seguramente El clero que está activo Ahora mismo O el clero jubilado Que ha pasado Por aquí Por la diosa Si se formó En el seminario De San Justo Pues vea también La diferencia De cómo el seminario Ha ido evolucionando Año tras año Y se ha convertido Y se ha convertido En lo que es hoy Al punto De los pasos Que hemos dado Sí, una institución Con un buen campus Excedentes facilidades Una residencia De estudiantes Y profesores Una localización buena Y con todo Tienen estudios Teológicos Así que ahí habría Una buena oportunidad También Para que el laico Se promueva En todas estas cosas Y también son Dones del Espíritu Santo Lo que se hace Por la educación Tenemos el Centro Anglicano de Formación Para los Laicos Que tiene un nuevo formato Tienen seis centros En toda la diócesis Ahora A partir de este De este próximo mes Vamos a estar trabajando En una serie De situaciones Pues muy buenas Muy aventajadas Y el resto de las cosas Son para la gloria de Dios Una vez Unas personas Puedan hacer certificados Y si tienen un bachillerato Pues podrían pasar El seminario Y considerar una maestría Así mismo Y si tienen vocación Mejor todavía Porque todavía Tenemos también Una preparación Para una aventura muy grande Que es la aventura Con Jesucristo Así mismo Así que sabemos Que todo esto Es gracias A la acción del Espíritu En nuestra iglesia Y que todo lo que La iglesia ha hecho Todo lo que la iglesia Ha procurado hacer No ha sido solamente Por el esfuerzo De todos los que Componemos la iglesia Sino también Por ese Espíritu Santo Que va moviendo Y que su dinamismo Nos va llevando a nosotros A hacer lo que Tal vez Para nuestros ojos Puede ser imposible El Espíritu lo hace posible Yo creo que Está fabuloso Así que vamos a seguir adelante Con ese entusiasmo Por ejemplo Nuestros seminaristas También que necesitan Esa fuerza del Espíritu Para culminar Su trabajo Para formarse bien Y sean buenos Sacerdotes Diáconos conforme Al corazón de Cristo Pero si con nuestra oración Va a ser la diferencia Tenemos unos Casi 30 seminaristas En el seminario Por otro motivo Hay que tener Mucha, mucha oración Por ello Tenemos un acuerdo Con la diócesis de Cuba Nosotros somos El seminario Que apoyamos La diócesis de Cuba Que ahora también Que es mi diócesis Y le damos Todas las fuerzas A ellos Para que puedan Tener también Sus preparaciones Y todas fuerzas Eso también Un acuerdo del Espíritu Y otras cosas más Que el seminario Va a seguir haciendo Que tiene planificadas El taller clínico Pastoral de ahora Que eso es excelente Que aprovechen eso Hace años Que no sean la diócesis Y todo lo que el Señor Nos propicia A través de su Espíritu Así que les agradezco mucho Que me hayan invitado Y que la gracia a Dios Sea con ustedes Gracias a Dios Y estamos muy honrados De que nos haya visitado Este día Y sabemos verdad Que siempre es grato Tenerlo entre nosotros Porque sabemos que usted Aparte de verdad De tener una encomienda Muy grande En sus manos Que ha sido por la voluntad Del Padre Y porque el Espíritu Ha querido que así sea No solamente aquí en Puerto Rico Sino también en Cuba Queremos verdad Que sepa Que los seminaristas Estamos alineados con usted Y que de alguna forma Estamos a la orden Para lo que usted necesite Y estamos ahí Y yo estoy bien feliz Yo visito a ellos Con bastante frecuencia también Que eso es importante Porque hay que animarlos En el camino Que ellos están haciendo Así que No dejen nunca Ahora por el seminario Gracias Porque ahí hay un centro En donde el Espíritu Santo Se da Con una forma Muy especial Así que le agradecemos Infinitamente Señor Obispo Que haya estado con nosotros A ustedes A ustedes Así que vamos a culminar Nuestro programa de hoy Haciendo la oración Número 10 En la página 707 El libro de oración común Y queremos obispo Verá que usted La pueda realizar Si nos lo permite La 707 Que es la por la diócesis Oremos Oremos Dios por tu gracia Por Jesucristo Por Jesucristo Porque verdaderamente Porque verdaderamente Es una programación Es una programación Maravillosa Que nos ayuda a nosotros A edificarnos Y sobre todo A difundir nuestra fe Como iglesia episcopal Por toda la isla Así que muchas bendiciones Nos vemos la semana que viene Dios los bendiga Adiós 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 Adiós